Pero por lo pronto tenemos a Sergio Sánchez, analista, uno de los fiscalistas más influyentes en el país, hablando de si el SAT permite la actividad de ser soplón con respecto a otros contribuyentes. Este es su punto de vista. ¡Gracias! La información proporcionada por el tercero debe ser suficiente para acreditar directa o indirectamente la ausencia de activos, personal, infraestructura o capacidad material del contribuyente que se informa y que lleva a cabo la expedición, enajenación o adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes. Además de incluir toda la información que haga constar lo antes mencionado, deberán narrar los hechos con los que explique detalladamente el o los esquemas de operación del contribuyente y precisando exactamente qué posición ocupa éste con relación a otros. Pero es muy importante resaltar lo que se señala textual en un renglón del artículo 69B-TER del Código Fiscal de la Federación en cuanto a que el tercero colaborador o soplón cuenta con información que no obra en poder de la autoridad fiscal relativa a contribuyentes que han incurrido en estas conductas y que voluntariamente proporciona a la autoridad fiscal la información de la que pueda disponer legalmente y sea suficiente para acreditar dicha situación. Habrá escuchado la palabra legalmente, por lo que usted podrá preguntarse, en primera instancia, si la información proporcionada a la autoridad fiscal por este soplón fue en realidad obtenida de forma legal. Y es de ahí que podríamos atender a una serie de inconstitucionalidades que podrían resultar en defensa del contribuyente agraviado. O delatado, yo le sugiero algo, cuídese de estos soplones, mantenga la confidencialidad de su información y no la arriesgue poniéndola en manos de quien no sea un verdadero profesional. Por hoy es todo, mañana lo espero con otro comentario. Gracias por su atención.